Sacar un momento, un momento específico para invertir en nuestro matrimonio y algo que pudimos aprovechar fue que nosotros pudimos encontrar y encontrar una visión para nuestra familia, que nos podemos unir y encontrarnos juntos más fuertes para seguir hacia adelante. Que realmente eso es lo que necesita una familia, el núcleo familiar, necesita estar unidos fuertes para seguir enfrentando cada reto de la vida y en este fin de semana pudimos fortalecer esas áreas en nuestro matrimonio, inclusive pudimos perdonar. Es un reto para cualquier persona y saber que nosotros tuvimos la oportunidad como pareja de establecer y declarar una visión y una dirección que no solamente es comunicado entre nosotros, sino va a ser algo que vamos a comunicar y vamos a impartir a nuestros hijos, sabiendo que podremos darle algo tangible para que ellos crezcan bajo la gracia, la bendición y el reino de Dios. Live and Love fortalece matrimonios.